De HCO Televisión, estamos en estos momentos con el regidor y organizador del evento Cautahuan, Irving Vera Chávez, quien se quiere pronunciar respecto a una publicación que también hemos hecho como medio de comunicación sobre una candidata en este certamen. Buenos días, señora Irving. Costa, muchas gracias por el espacio que nos están brindando en su medio de comunicación. Sí, justamente, como ya lo habíamos aclarado también en otros medios de comunicación, la comisión no está inclinándose por nadie. Desde acá, desde espacio, aclaramos la situación a los padres de familia, las candidatas mismas y también a las asociaciones. Primero, para poder aclarar de cómo han sucedido las cosas. La programación de las candidatas, de cómo van subiéndose las fotos, ha sido a base de un sorteo. El sorteo se dicta quién es la primera candidata, segunda, tercera, cuarta, hasta el número siete. Esa es para la votación, ¿verdad? Esa es para las reacciones en Facebook. Reacciones en Facebook que no afecta al certamen. Porque recuerden muy bien que las reacciones, y los mismos delegados lo saben que en las bases, no dice que si es que tienen más reacciones te van a subir más puntos. No aporta en ninguna manera puntaje y no altera el certamen en sí. Porque los criterios a evaluar es el mismo concurso que es el día nueve. Que son los cuatro criterios que ya se les ha pasado a todos los candidatos, ¿no? Y referente a cómo sucedieron las cosas. Nosotros tenemos no solamente la página de Facebook de Don Sería Cauta One, sino también la página de Instagram. Entonces, con la intención de generar la dinámica, se han programado algunas publicaciones en el Instagram mismo. De Don Sería Cauta One en el Instagram. Entonces, este Instagram ha estado enlazado a que se comparte ahí y se comparte automáticamente en la página de mi perfil personal. Prueba de ello, justamente, que son tres publicaciones previas que se habían tomado. Una de una pareja de Guayno con Caja. Otra de la explicación de por qué es el certamen de Cauta One. Y la otra, justamente, la invitación a la final de Guayno con Caja. Entonces, yo sí le pido las disculpas, nuevamente reitero las disculpas del caso a las señoritas candidatas. Para poder, en aras de la transparencia, mencionarles de que no había ninguna mala intención por parte de la organización. Y sobre todo, también para poder evitar este cargador montón que también se hace la misma candidata, la señorita María Julia, y a la asociación misma. Que todos, bueno, todo Guamachuco, no sé, que ellos trabajan y su trayectoria es indachable con respecto a cómo ellos se organizan, cómo presenten y cómo se esfuerzan, ¿no? Y la disculpa del caso también va dirigido también para la asociación, a las demás asociaciones, ¿no? Y demás candidatas. Esta publicación que tú la realizas, ¿cuándo fue y qué exactamente publicaste que se enlazó con tu Facebook personal? Es el mismo contenido que le hemos publicado a todas las señoritas, que justamente... O sea, ¿se ha publicado a todas las participantes? No, la publicación que se hace en Instagram sí se ha publicado a todo, ¿no? A todas las candidatas, ¿no? ¿Y cómo es que en el Facebook aparece solo de uno? El tema es, bueno, en realidad se publicaron, como me doy cuenta, es cuando se sube la segunda, que es el número, la segunda señorita en... Como se llama, en Aparecer fue la señorita... Perdón, la primera que se publicó es la señorita que representa a... Me invito, por favor, que acá lo tengo en la publicación. La primera es a Horizonte Medic y a San Nicolás, que es la primera. ¿Tú publicas primero a Horizonte Medic en tu Instagram? En el Instagram de Doncella Cautaguán. De Doncella Cautaguán. Bueno, esa cuenta de Instagram lo has creado tú, como Irving Vera, con tu perfil de Facebook. ¿Y eso también ha aparecido en tu página de Facebook? Claro, la segunda, por ejemplo, le digo, por eso, la segunda y la tercera aparecieron, pero ¿cómo me doy cuenta? Lastimosamente me doy cuenta después, no lo borré automáticamente, ¿por qué? Porque después de la publicación de la señorita Janet de Action por la Cultura es cuando me doy cuenta, cuando se notifica el Facebook, ¿no? Ahí es cuando me doy cuenta que se había publicado mi perfil personal, y ahí lo elimino las dos fotos, ¿no? De las dos señoritas. Y de ahí ya ingreso a la publicación de las más chicas para poder tener en cuenta, ¿cómo se llama? El tema de la... ¿cómo puedo mencionar? El tema de las... estar mucho más al pendiente, ¿no? Pero no ha sido con ninguna mala intención. Eso se ha publicado recién ayer. Ayer. Ayer se ha publicado. Sí, ha publicado ayer, y entonces en ese momento media hora... ¿Y cuánto tiempo tú te demoras en darte cuenta de que estás...? Ha sido prácticamente media hora que me he dado cuenta. ¿En media hora? Sí. No ha sido automático porque el tema es que el... en el Facebook que yo he tenido ha sido el de Doncella Gautobank que ha estado en el perfil actual. Todas las notificaciones siempre llegaban de Doncella Gautobank. Me doy cuenta cuando ingreso a mi perfil personal mío a buscar algunos... algunos, este... guardados y cuando recién me doy cuenta. Así ha sido el hecho. Y ahí aparece esta publicación, que ha tenido también reacciones en esas publicaciones. Sí, pero como lo voy a recalcar, en realidad las publicaciones no alteran o afectan o benefician a ningún candidato por el tema de que los criterios están bien especificados, ¿no? Los criterios que al calificar y por los cuales la candidata va a ganar son el tema de presentación, traje de noche, el tema de conocimiento y juicio crítico y también el tema de guayno con caja. Sino que a raíz de todo esto, estimado Irving, ha generado mucha, mucha controversia sobre todo. Nosotros ni enterados estábamos para empezar. Nosotros no revisamos Facebook de alguna persona organizador. Pero nos llega justamente el mensaje y nos dicen, miren, esto es lo que está pasando en el tema de la elección de la señorita Cautaguán. El organizador ha publicado esto y solamente nos envían la imagen de una candidata, ¿no? Que es de la asociación Manos que Crean, a la cual también nosotros conocemos justamente esta organización de artesanos. Entonces, de cierta manera nos indican que hay un vínculo, hay un vínculo hacia esta asociación con tu persona, porque conocemos también a tu señora madre y ella también es artesana, ¿verdad? Entonces, nos dicen, ahí habría cierta parcialidad por parte tuya a raíz de demostrar prácticamente un apoyo a esta candidata y nos envían ahí la captura, ¿no? Luego de esto le preguntamos, pero no hay. Nosotros hemos revisado nuevamente a tu Facebook personal y la publicación no hay. No, es que ya lo borró porque ya se ha visto descubierto. Es lo que nos habían indicado, ¿no? Yo te comento para que tú más o menos sepas. Entonces, a raíz de esta situación, nosotros publicamos justamente lo que nos habían hecho llegar a nuestro medio, ¿no? Esperando también tu respuesta. Te agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros para poder escucharte también. Y de cierta manera aclarar, porque hay una candidata, hay una señorita que es menor de edad, tiene 17 años. Ella, pues, se está viendo prácticamente en el ojo público, ¿no? En el ojo público. Y de pronto, pues, también hay otra parte en la cual unos, bueno, nos han hecho llegar una captura que tienen un grupo de ustedes de delegados donde ya hasta incluso otras personas han señalado de otras candidatas de que ya están evaluando retirarse de este evento a raíz de toda esta situación. ¿Qué tendrías que decir a ambas partes, en realidad? A la candidata que ha sido mencionada, a la candidata que en estos momentos están diciendo, bueno, tú te estás presuntamente parcializando con ella a raíz de esta publicación, y a las demás candidatas que de pronto ellas, pues, de cierta manera no ven bien esta situación. Bueno, primero, este, pídele disculpas a las candidatas y a todas las asociaciones, porque esto sí ha sido un descuido como parte de la organización en el tema de monitorear las publicaciones. Entonces, por parte de nosotros sí les pedimos disculpas y seguiremos garantizando. ¿La publicación la hiciste tú? Por eso, sí. Se ha programado, se ha programado, se ha programado las publicaciones, es cuando, como lo vuelvo a repetir, ustedes saben que la aplicación Instagram y Facebook te permite programar. Entonces, así se ha realizado. Claro, entonces, este, el, entonces, en este, en este descuido ha sido hoy que se ha generado esta controversia. Por otro lado, garantizarles de que el certamen sigue, sigue siendo bien imparcial. Todas las cosas, incluso en la reunión de delegados, que la última reunión de delegados hemos tenido ayer, por la tarde, donde los delegados le hemos, le hemos recalcado que no tenemos ninguna inclinación. El, eh, Guamachuco es, es, este, relativamente pequeño, que nos permite no solamente conocer a, a, a presidentes de una, de una sola asociación. Ahorita, actuales, concursantes, ¿no? Sino varios, o sea, la, el tema de amistad, eh, no, 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 no tiene que, que perjudicar tampoco la transparencia del hecho, ¿no? Y, sobre todo, recalcarle, y lo reitero, la disculpa del caso, tanto a las señoritas, a la, a la otra parte, que son las señoritas que no han salido publicadas, como a la señorita que ha sido publicada, porque le vuelvo a recalcar que no ha sido con ninguna mala intención. Al contrario, ha sido un descuido, un error por parte de la, de, de mi persona, para, por, por no haber hecho el seguimiento de, de cómo se publican, ¿no? Las fotos. Hola, eh, amigo Irving, ¿en qué momento tú creas esa, esa página en Instagram de Cactuaguama? En Instagram se ha creado, ya se, le comento, la primera publicación que hemos mandado ha sido el 20 de julio. De este mes, de este año. De este mes, sí. ¿Durante ese tiempo tú nunca te has percatado de recibir una publicación y se, y, y se enlace con tu Facebook y puedas perjudicar a una candidata? Como le vuelvo a recalcar, eh, las publicaciones han estado configuradas para que se comparte automáticamente de Facebook, pero yo pensaba que se estaba compartiendo la de doncellas. Porque lo vuelvo a recalcar. Pero ya las creabas hace un mes. Claro, no, 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 no le he hecho el seguimiento, por eso. Ahora, como le vuelvo a... O sea, no te has percatado, en todo caso, desde el 20 de julio, que se están compartiendo en tu perfil personal. Claro, como lo vuelvo a recalcar, eh, las publicaciones que salen de las candidatas, ninguna se iba a lanzar al perfil personal. Entonces, la programación ha sido, primero, porque ustedes saben que el tema de programar ha sido constantemente, este, pones primero la hora, la fecha, y yo lo ha sido lo que le he subido, la primera candidata, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice cuenta que todas las publicaciones no siempre se comparten, a veces se configuran distinto, ¿no? Entonces, yo lo vuelvo a recalcar, no ha habido ninguna mala intención, no ha habido, bueno, lo vuelvo a recalcar, reconocer que había un descuido, sí. Pero, este, esto tampoco no afecta al certamen, sí. ¿Por qué? Porque mencionó usted también, señora Sandra, de que no se iban a dar cuenta. Es inevitable que nadie se haya dado cuenta. O sea, yo mismo soy consciente que ha sido un error, soy consciente de ello, por eso menciono y le pido la disculpa del caso a las candidatas y a las asociaciones, y al público en general, porque no tenemos, y hasta ahora, desde que empezó el certamen hasta ahora, no se ha tenido ninguna vinculación de conversaciones ajenas al concurso. No se han tenido ni siquiera reuniones, y yo siempre, cuando termino la reunión, nos mantenemos al margen de cualquier otra participante. Ahora tú has podido conversar ya con la señorita candidata, que ha sido mencionada en la publicación, o de repente con su representante o con su delegado. Hoy día se ha citado, hoy día se ha citado a todos los delegados a las ocho de la noche para tener una reunión, y justamente también aclararles a todos ellos. Hoy día a las ocho de la noche que van a ser... O sea, no, no has conversado todavía. El señor Aníbal, no, el señor Aníbal ha sido el que me ha mandado la captura, me mandó al WhatsApp, pero justamente le dije que lo íbamos a aclarar. Y en el grupo de WhatsApp, no es que las candidatas hayan dicho, ya no vamos a participar, solamente una de las candidatas ha mencionado de que están evaluando, pero ya se está aclarando, que eso no afecta en sí al concurso. No, son publicaciones. Amigo, tienes que darte cuenta que por pequeños errores de repente que cometa la organización, puede perjudicar enormemente a una candidata, tanto moralmente, psicológicamente, como a la organización de Cautahuán. Ya. Todo esto, de todo este trasfondo, hay una... Como lo voy a repetir, no ha habido ninguna mala intención. Por eso admitimos la equivocación, pedimos la disculpa del caso a la candidata y a las dos sesiones, pero justamente también nos permite, como organización, poder aclarar a todo el público de que esto no ingresa dentro del concurso. El que tenga más reacciones, una publicación, nos significa que va a tener más puntos dentro de toda la elección. Los criterios, ya lo he mencionado, que son solamente cuatro, que es la presentación, es el desfile con traje de noche, el tema de conocimiento y juicio crítico, y el tema de guayno con caja. Los consejos son muy puntuales en base a los indicadores. Ahora, por acá los... Hay una... Yo voy a leer acá el comentario de Ricardo Altuna. Dice que debes de renunciar para devolverle la credibilidad a este evento. Ya está ocasionado el daño. Renuncia. Es lo que están comentando en estos momentos en vivo y en directo. ¿Qué es lo que le tendrías que decir al señor Ricardo? Bueno, como le vuelvo a recalcar, el tema de publicar la foto no afecta a la elección en sí. Se tendría que renunciar en sí cuando ya cuestionan de que nosotros ya hayamos tenido desde el inicio cierta preferencia por alguna candidata. Y hasta ahora siempre ha sido la reunión general, es la invitación, es con todos los candidatos, con todas las candidatas, con todos los delegados. Se ha programado y siempre nos hemos esperado estar todos los delegados presentes para poder emitir algún comentario o alguna acción. Pero la pregunta es clara, ¿vas a renunciar o no? Según lo que nos han comentado. Estamos ya una semana a puertas del evento, pero toda la organización ya está encaminada y considero que no tengo por qué renunciar si es que, lo vuelvo a aclarar, que nosotros no tenemos ninguna inclinación por ninguna candidata. Claro, porque bueno, nosotros tú nos estás explicando en estos momentos lo que ha sucedido, pero la población y de repente algunos jovencitas que están participando en esta candidata no están pensando lo mismo, porque simplemente es su publicación de la señorita que ha salido en tu fuego personal. Eso es lo que se está poniendo en juicio en estos momentos. Y lo estamos aclarando justamente para poder ya quitarnos ese tema de que hay una preferencia. Lo estamos aclarando como comisión y por eso les había citado, porque ustedes lo habían publicado también, así como también se ha invitado a los otros medios para aclararlo. Por eso yo sigo acá con lo que siente la familia en estos momentos y la joven también en mención, que el daño, el perjuicio ya está. Y ellos, o bueno, el señor Ricardo pide tu renuncia de manera inmediata, porque ya se perjudicó en este caso a esta joven. Correcto, como le voy a repetir, de ninguna manera se tiene alguna preferencia, porque así como hemos dicho desde las primeras reglas, son las mismas reglas para todos. Le voy a recalcar eso con respecto a eso. Pero este error de pronto, como digo, se ha visto grande en realidad, ¿no? Y de pronto también, pues, la misma familia de esta joven afectada, ellos piden de manera directa que pueda renunciar por el bien de la organización, o sea, para que no se manche esta organización del evento de la señorita Cautahuán. Claro, como lo vuelvo a repetir, no hay ninguna dirección porque los criterios a evaluar son muy distintos al tema de que si es que se subió o no subió una publicación. Eso no afecta en ninguna manera el certamen. Vuelvo a aclarar y la disculpa del caso a las candidatas y asociaciones para evitar problemas. Bueno, ya se genera este problema y como asociación tenemos que, pero como comisión tenemos que responderlo a darle una solución práctica, ¿no? Sí, pero, o sea, tú... Hoy día vamos a definir la reunión con los delegados para poder nosotros, este, dar a conocer también cuáles son los recalcables que los criterios, porque el tema de reacciones y el tema de publicaciones es más que todo para que conozca el público quiénes son las candidatas, quiénes se van a presentar, que conozca mucho más allá de ellas, ¿no? Pero cada candidata que postula o participe en el certamen de Cautaguán se presenta con todas las ganas psicológicas, moralmente, para que puedan hacer la mejor presentación. Pero este tipo de publicaciones, que ha sido un error, que tú lo estás reconociendo, amigo Irving, ya no está generando la misma expectativa para esta candidata que está siendo perjudicada en estos momentos a través de las redes sociales. Y es más, si es que ella, supongamos, llegara a ganar, ¿cómo quedaría en todo caso toda esta situación? Algunos no pensarían igual lo que en ese momento estabas señalando. Yo considero que en todos los certámenes el público mismo va a dar la credibilidad del jurado, porque se ve el tema de los, en todos los criterios se ve el desenvolvimiento en pasarela, el desenvolvimiento cuando se presentan, cuando responden las preguntas, y obviamente que si es que existe una candidata que no te responde a la altura, no se desenvuelve bien y que gane, ahí recién se demuestra un tema de inclinaciones, porque ya desde el mismo tema del concurso mismo es el que está generando. Pero como lo vuelvo a recalcar, el tema de la publicación no afecta directamente al concurso, porque el concurso sigue siendo este. Claro, eso ya nos quedó claro. El tema que es que ha habido un perjuicio a la imagen de una señorita, a la candidatura de una señorita menor de 17 años, donde la población ahora dice si hay favorecimiento o no, o sea, ya entró prácticamente en una situación de incertidumbre este certamen, ¿no? Y ahora también si es que hoy en horas de la noche los delegados le piden que usted renuncie, ¿qué es lo que les diría a ellos? Vamos a definir en la reunión lo que vamos a las soluciones prácticas. No podemos tomar cohesionamiento de lo que se viene, ¿no? Ahora vivo, Irving, aquí hay dos cositas. Una es que si la candidata gana, pueda que las otras candidatas tengan su argumento porque ha ganado. Y si pierde la candidata, hay un argumento también por parte de la candidata y por parte de la familia, es que este tipo de publicaciones que se ha hecho por terror, ha perjudicado enormemente, tanto moralmente, a la candidata, para que no se participe o no se presente con las mismas ganas que estaba en un inicio. Ahora, como le voy a recalcar, cuando nosotros queremos y hemos sido bien frontales con los mismos delegados, es la equidad. Ahora, lo que usted me menciona de los resultados, le vuelvo a recalcar. El público presente que esté ese mismo día de la elección, va a recalcar y va a reforzar los resultados. ¿Por qué? Porque igual que el año pasado, los resultados, en el tema de todos los indicadores, en todo el tema de los criterios, se recalca muy bien. De cómo es que se va desenvolviendo cada una de las candidatas. Entonces, yo considero que el certamen sigue siendo diplomático, no tiene ninguna inclinación y sigue siendo transparente. Tú no nos estás hablando por la organización que estás haciendo en este momento. Nosotros estamos hablando por la moral de cada candidata, cómo se están sintiendo en estos momentos y sobre todo a la señorita que ha sido tocada en estos momentos. Claro, como lo voy a repetir, la idea, ya la disculpa del caso para las, la gogo extensa las disculpas a las candidatas y a las asociaciones, y básicamente por una publicación no se puede ver manchar el tema del certamen. Eso ha sido el error directamente mío, y vuelvo a recalcarles. El certamen sigue siendo, y esto de la publicación no afecta en realidad a las candidatas, no afecta al puntaje y los criterios de los jurados, porque son muy independientes. Pero ya de manera pública ha sido una situación que de todas maneras ha manchado este certamen. Y amigo Irving, por un tema, al menos de dignidad, de respeto también hacia la candidata que ha sido mencionada, y a toda la organización, ¿no podrías darte un paso al costado? Porque la comisión del evento Cautahuan, me imagino que debe haber más personas apoyándote a ti, ¿no puede adoptarla ya otra persona por un tema, digamos, de respeto? Ya, eso no lo podría darle una decisión, una respuesta ahora, porque nosotros tenemos que evaluarlo. Nosotros vamos a reunirnos con los delegados para poder conversar, y al final, como persona, yo no he incluido ninguna, hasta ahora no tengo ningún favoritismo por ninguna candidata, más que este error de, por este error de publicación no puede verse afectado también mi tema ético y moral, como profesional también que soy, ¿no? Pero ha sido un grave error. Pero lo estamos aclarando, justamente lo estamos aclarando, cuando ya, inclusive a los delegados ayer también se les ha recalcado en la reunión de que nosotros no tenemos favoritismos. Claro, pero estos errores los puedes enmendar dando un paso al costado y dejar a otra persona que está al frente, ¿no? No, bueno, por ejemplo, como le vuelvo a repetir, este, es un error que no cuestiona el tema de mi ética ni mi moral como profesional, y por otro lado, le vuelvo a acalcar que la transparencia del certamen sigue siendo tan íntegra como al inicio, ¿no? Claro, tú estás pidiendo disculpas para la organización, pero a la señorita... No, pero a la señorita en que se está mencionando, ¿tú sabes cómo se está sintiendo psicológicamente, moralmente en estos momentos? Tus disculpas, ¿tú crees que en estos momentos le va a seguir dando ánimos para que pueda seguir participando? Pues, a ver, como le recalco, hoy día vamos a definir muchos puntos, porque no solamente esto queda, queda en la agenda muchas actividades que vienen referentes al certamen, y de igual manera, le vuelvo a recalcar, la disculpa del caso a la señorita, yo sé que no vamos a disminuir el ataque o el perjuicio que tenga la sociedad, pero también queremos recalcarle de que nosotros no tenemos ninguna inclinación por ninguna de las asociaciones ni candidatas, ¿no? Muchas gracias. A la joven y a la joven que se ha visto perjudicada, a raíz de tu publicación, porque ha sido la publicación que tú mismo has hecho, y que dices no haberte dado cuenta desde el 22 de julio. Entonces, es un grave error, estimado Irving, ¿no? Y hay una señorita afectada, hay una organización manchada en estos momentos, cuestionada, sobre todo, ¿no? Y los comentarios acá están, pero que ahí tú mismo lo estás leyendo, y hay familiares que de pronto, pues, piden tu renuncia, por un tema de respeto, por un tema también de dar la credibilidad, o devolverle la credibilidad a este evento. Le vuelvo a recalcar, no es del 22 de julio, aclaremos eso. La publicación recién se ha realizado ayer y ayer se ha eliminado, ¿de acuerdo? Recién te das cuenta ayer, tú dices que estás publicando desde el 22 de julio, lo has dicho tú, y que desde esa fecha no te has dado cuenta que has estado vinculado con tu perfil. Ahora, le vuelvo a recalcar, la publicación se ha realizado ayer, y de ninguna manera hemos hecho de poder favorecer a nadie. Como le vuelvo a recalcar, eso no afecta. Ahora, directamente a la, no solamente a la candidata, sino a todas las candidatas, porque también ellas pueden estar cuestionando de que hay favoritismo. Es un mensaje para todas las candidatas. Le pedimos la disculpa del caso. Sabemos que no vamos a menguar a través de disculpas, pero vamos a hacer, y vamos a seguir esforzándonos como desde el inicio, para que este certamen siga teniendo esa altura, y sobre todo se pueda respaldar el tema de los resultados. Muchas gracias. Y tú tienes que dar cuenta, amigo Irvin, que es una menor de datos. No, de todas maneras, por eso como comisión estamos haciéndonos, le sale pidiendo las disculpas del caso. Muchas gracias.